La tragedia ocurrió el lunes en un stand para practicar tiro llamado balas y hamburguesas en el estado de Arizona. Un comunicado de la policía afirmó que la niña accionó el gatillo automático de Lucy y la fuerza del retroceso impulsó el arma por encima de su cabeza y los disparos alcanzaron a la víctima. Charles Baca, de 39 años, recibió varios impactos en la cabeza y murió algunas horas más tarde en un hospital de Las Vegas. La niña estaba con sus padres turistas del noreste de Estados Unidos que filmaban la lección. En este video, que se ha cortado en el momento de los disparos, se ve el movimiento causado por la fuerza del arma.